Cientos de emociones se viven en los juegos zonales del Sena. Este jueves se jugó la fase final de baloncesto en ambas ramas, en el colegio cubierto Julio Monsalvo Castilla. En la rama femenina, Magdalena celebró su pase a la final al derrotar 36-18 a la Guaquira. ¡Gracias a Dios! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Ellas tendrían que disputar la final antes de estar mañana en horas de la mañana. Y para eso ya tienen preparada la estrategia y, por supuesto, los coros. ¡Ay, qué rico! ¡Magdalena, papá, de los pollitos! ¡Ay, qué rico! De otro lado, los muchachos querían seguirle el ritmo a las mujeres y demostrar poderío en su quinteto. Al mismo tiempo, hablaron sobre cómo se han sentido en Valledupar. La verdad, es la primera vez que participo y excelente. Del recibimiento, la estadía, todo. Ha sido muy bueno. Está muy reñido, las competencias están muy parejas. Esperamos darla toda hoy. Los Juegos Zonares del Sena llegan a su fin este sábado.